¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia, persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y recuerda, quédate en casa. Quédate en casa. Para protegernos todos, quédate en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!